En mi opinión la pregunta no es porque la gente reincide, la pregunta es porque la gente no reincide, me explico. La mayor parte de las personas no delinquimos porque está prohibido, otros no delinquimos porque se nos amenaza con la pena. Bien, cuando un sujeto sabe que está prohibido y sabe que existe la pena y lo comete, esperar que no lo vuelva a hacer porque se le ha castigado es esperar un efecto mágico del castigo. Si no hemos conseguido que él no lo hiciera la primera vez y no nos preguntamos por qué lo ha hecho y no intervenimos en las razones que le han llevado a hacerlo, ¿por qué esperamos que no vuelva a hacerlo? Quiero decir que el castigo es inútil, no necesariamente, a lo mejor el castigo ha evitado que muchos otros lo hagan, pero esperar que este sujeto no vuelva a hacerlo solo por esto no es razonable. Y entonces la pregunta que hay que hacerse es ¿qué hacemos para que no reincidan? Bueno, yo creo que para contestar esta pregunta lo primero que hay que hacer es dividir entre el tipo de delito, el perfil de la persona que lo comete y luego también cómo es el proceso de adaptación a la libertad. ¿Por qué? Porque tenemos delitos como por ejemplo los homicidios que tienen una tasa de reincidencia baja, pero tenemos robos y hurtos que tienen las tasas más altas, en medio agresiones, violencia de género, seguridad vial. Entonces yo creo que hay algunos homicidios que la causa sobre todo de reincidencia son situaciones psicosociales, problemas de impulsividad, drogas, adicciones y luego tenemos otros como por ejemplo robos y hurtos que muchas veces están condicionados por el perfil de la persona que lo comete y eso me permite vincularlo con el segundo punto. Falta de oportunidades, salir de la cárcel y no tener alternativas, la lentitud de la administración en muchas ocasiones. Y respecto a la tercera causa, ¿cómo es ese periodo de adaptación? Pasamos de reos que están con un control absoluto en instituciones penitenciarias a salir y tener que tomar sus propias decisiones, readaptarse y creo que eso es una de las causas que a veces también explica la reincidencia. Es una pregunta compleja y podemos señalar múltiples causas y además cada persona es una individualidad, pero sí que en términos generales se indica que los problemas de exclusión social, problemas vinculados a la dependencia a las drogas y problemática de salud mental estarían en la base del mayor número de delitos. Lo que sí queda claro es que la reincidencia lo que manifiesta es el fracaso de la pena de prisión porque, como sabemos, la Constitución nos dice que la prisión está orientada hacia la reeducación y reinserción social. Si la persona reincide, pues tenemos un fracaso. Plantear la pregunta por las alternativas en términos hipotéticos es sencillamente irreal, porque ni la privación de libertad ha sido siempre la sanción estrella de los sistemas penales ni las alternativas son una cosa novedosa. Llevamos más de medio siglo estudiando alternativas a la prisión, pero nuestra experiencia con las alternativas, y es una experiencia real en España hoy, el sistema penal impone más multas que prisiones y hay un no desendeñable número de trabajos en beneficio de la comunidad. ¿Cuál es el efecto de todo esto? Pues tenemos luces y sombras. Las alternativas pueden diseñarse pensando en la resocialización o pensando en la no intervención o pensando en incrementar el control. Y esto es muy importante. El diseño de alternativas muchas veces lleva a que el sistema penal llegue a más sujetos durante más tiempo y con más intensidad. Cuando las alternativas repercuten en hacer un sistema más denso, más intenso, más intervencionista, no siempre están resocializando más, a veces están controlando más. Y todo esto hay que tomarlo con mucho cuidado. Bueno, yo creo que antes de la sentencia la mediación es importante, porque creo que hay un problema estructural en la reincidencia y es que muchas veces tenemos en las prisiones a personas que a lo mejor debían estar cumpliendo otro tipo de condena o estar en otro tipo de centros. Y respecto a las alternativas, yo creo que es centrada sobre todo en medidas de sustitución de condena que sirvan para restaurar el daño, para repararlo. ¿De acuerdo? Trabajo social, diálogo con las víctimas, etc. En segundo lugar, medidas que estén reorientadas a la resocialización, a reeducación, a aprender y por último tratamientos sobre determinadas conductas, adicciones, etc. Yo creo que ahí debería centrarse sobre todo el trabajo a las alternativas privativas de libertad. El Código Penal recoge un amplio catálogo de alternativas y sustitutivos. Por mencionar los más relevantes, en primer lugar tenemos la suspensión de la pena de prisión, de las penas privativas de libertad dirigido fundamentalmente a los delincuentes primarios con penas cortas. Se somete esa suspensión a una serie de condiciones. Otra alternativa es la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, que es una pena que voluntariamente tiene que asumir la persona condenada y en la que normalmente va a realizar una serie de trabajos relacionados con el delito que cometió o bien se cumple mediante programas también relacionados con el delito cometido. En el marco de la suspensión y de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, a mí me gustaría destacar la importancia de los programas de justicia restaurativa. Los programas de justicia restaurativa tienen importancia en la resocialización, pero sobre todo también son muy importantes para atender a la víctima del delito. El ejemplo más claro de justicia restaurativa es la mediación, es un encuentro entre el victimario y la víctima, un encuentro voluntario en el que el victimario reconoce el delito cometido y se da cuenta del daño que ha causado y por otro lado la víctima se siente reparada. Por lo tanto, son programas que aunan esas dos finalidades. Y también es importante señalar en el marco de las alternativas los programas de tránsito hacia la libertad y ahí tenemos la libertad condicional y la medida de seguridad de libertad vigilada que ambas implican un acompañamiento de la persona desde la prisión a la vida en libertad. Al final, ser efectivo en la reinserción social depende de tres factores. Depende de haber sido capaces de evaluar por qué se ha delinquido, depende de diseñar adecuadamente la intervención para que no se vuelva a delinquir y depende de implementar los medios, humanos y materiales, necesarios para esa intervención. Cuando todo esto funciona, los programas tienden a ser exitosos y exitosos no es mágicos. Pero reducen significativamente las tasas en la incidencia. Cuidar todo esto, sin embargo, exige atención y exige recursos. Cuando no los destinamos, es irreal esperar que se produzcan efectos mágicos. Y si seguimos insistiendo en la pena de prisión y en nuestro sistema de momento no parecemos dispuestos a renunciar a ella, hay que tener mucho cuidado en diseñar adecuadamente el tránsito de la prisión a la comunidad. Porque esperar que esto suceda bruscamente no lleva a buenos resultados en términos de resurrección. Las que atienden a la conducta. O sea, hay planes, por ejemplo, contra agresores de familia, contra delitos de índole sexual que trabajan lo psicosocial, que trabajan en tratar de modificar esas conductas. Luego otras que están orientadas a la formación laboral y los procesos formativos de las personas reincidentes o que han cometido algún delito. Y por último, también políticas como específicas, por ejemplo, para migrantes, aprender la lengua, las costumbres, darles canales de resocialización. Y por último, y también me parecen importantes, las que están orientadas al tránsito, de pasar de una privación de libertad a la libertad. Yo creo que esas medidas han sido como las más importantes o las más exitosas. Vamos a ver, las políticas públicas tienen que ir dirigidas a las que hemos significado como causas del delito. Si hemos hablado de exclusión social, problemática de drogas y salud mental, pues ahí encontraremos las principales políticas. Por tanto, en el ámbito para luchar contra la exclusión social, todos aquellos programas que favorezcan a las personas que pertenecen a las clases más desfavorecidas van a ayudar a disminuir los índices de la delincuencia. Hay un estudio muy interesante de hace poco tiempo, del 2018, realizado en Estados Unidos, que marca la relación entre la elevación del salario mínimo y la disminución de las tasas de delincuencia y reincidencia. En el ámbito de los programas de salud mental, la aplicación de programas terapéuticos es fundamental y es interesante la experiencia holandesa, que ofrecía a los internos con problemas de salud mental el ser tratados por instituciones terapéuticas en la comunidad y eso provocó el vaciamiento de las presiones holandesas. Y en nuestro país, pues yo creo que es destacable la colaboración público-social con las entidades del tercer sector. Las entidades del tercer sector en nuestro país son fundamentales en la aplicación de programas de tratamiento tanto dentro de prisión como en medio abierto. Gracias.